¿Dónde estabas trabajando? Yo, bueno, yo estaba de maestro pintor. Yo siempre he estado de maestro. ¿De maestro? De maestro. Yo siempre he estado de maestro pintor. Mandando gente para acá y mandando gente para allá. Y coroneando y ese problema. Ah, de pintor. De pintor. Yo soy pintor de corone. Pero un día me puse yo mismo a analizar. Oye, la verdad que ya yo no sirvo ya para... para estar encaramándome. En un punto piso, en un cuarto piso. Bueno, voy a... a empezar de mi música. Entonces fue cuando vino la corone del Teatro Nacional, que nosotros lo tuvimos como... cinco o seis meses ensayando ahí, que fue el primer conjunto que se... el primero que fue que se nombró aquí en Cuba. Fue Yímbula. A tu niña nombró a Yímbula, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, que la mandaba él, el Helio. Y ahí, ahí... Y ahí, pam, pam, y ahí seguí. Entonces lo que te gusta es la música popular. Sí, la música popular, la verdad. ¿Y tú crees que eso es la música que más le gusta al pueblo aquí es la música popular? Esa. Óyame, si decir la música popular aquí cubana es... es decir un tesoro. Oye, el cubano... el cubano siempre lo gustó nada más que la música. Es la música. Y la diversión, digo, bueno, el cubano que ha tenido... que ha tenido José de Moral, porque, o sea, José va a tuviera este problema hasta donde llegó el Beni. El Beni no era nadie, ¿eh? El Beni. Sí. El Beni Moré. El Beni no era nadie. Y ya sabía lo que era, ¿verdad? Bueno, nunca se dio valer. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que el Beni triunfó? No sé. ¿Eh? ¿Por qué? Es que tú crees que el Beni triunfó... porque se dio valer. ¿Por qué tú crees que triunfó? ¿Eh? Porque... él no era nadie. Él decía que no era artista. Solamente el pueblo fue quien lo nombró a él. ¿Y tú crees que el Beni era un buen artista? Bueno, sí. Él lo sabía. Pero... él nunca ha ido a validez. Él nunca fue y si no, yo soy. Entonces, ¿por qué tú crees que el Beni triunfó? Pues, lo mismo fue que nos caramos. ¿Por qué te lo methar? ¿Por que me lo crees que el Beni no le ha gustado? Sí, yo soy. Al fin de la mañana. Yo soy. Un poco de años. Es que yo traigo a la kid, que me ha estado el Mecloca y me parezca. Yo soy. Yo soy. Gracias. U shower. Soy. Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, 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 sí. ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Cataluña vengo! ¡Suscríbete al canal! 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 famosas, que salen cuando uno no quiere, pero, cuando uno dice, yo quiero, esta noche voy a hacer, y voy a hacer, oye, yo en casa hoy, todo el día, esta noche, voy a caminar, ay, ustedes ven, por eso yo no hablo, porque ellos me dicen, habla, habla, yo digo, yo no hablo, porque se me olvida, me parece que estoy en mi casa, y empiezo a hablar como estoy diciendo, si tuviera en casa, sí, porque, oíganme, yo estaba diciendo, no, esta noche, yo voy a cantar, y voy a hacer, y voy a cantar estas cosas, nada, estoy insoportable, pero, el problema es el siguiente, que como esto fue una cosa imprevista, no imprevista premeditada, sino imprevista de verdad, que ahora Enriqueta no sabe si Freud Lang está a tono con el piano, bueno, y con el permiso de ustedes, nos vamos a poner a tono con el piano. Otra vez. Esta tristeza Que niega al olvido Como la penumbra A la luz Quiera el destino Que puedas volver Un día Un día para recordar Sentimental Sentimental Mi ventana se vuelve Las Cosas Parecen pensar Sentimental Llueve en la calle Llueve en la calle Y dentro de mí Me siento Sentimental Sentimental Todos los días Todos los días Me duele La tristeza Que me da Y se me cae Del recuerdo Del recuerdo Un nido De triste soledad Para volar Mi paloma se tiende Sentimental Como un pañuelito Como un pañuelito De luz Baila la lluvia Y dentro de mí Si Canto Lo Sentimental Si Pero Canto Lo Lo Sentimental Si Pero Canto Lo 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 ¡Suscríbete! 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 En Catalina me encontré lo no pensado, la voz de aquel que pregonaba así. En Catalina me encontré lo no pensado, la voz de aquel que pregonaba así. Esa es la cinta, esa es la cinta, esa es la cinta. Esa es la cinta, esa es la cinta, esa es la cinta. En este cantar propongo lo que dice mi segundo, en este cantar propongo lo que dice mi segundo. No hay mutiparra en el mundo como la que hace el Congo. Esa es la cinta, esa es la cinta, esa es la cinta. Esa es la cinta, esa es la cinta, esa es la cinta. Avísame a mi vecina que aquí estoy yo. Que venga para que apareciera dulce cantar. Que bueno quiero que diga, que diga rumba y no le diste. Que venga para que apareciera sonoridad. Que venga para que apareciera dulce cantar. Que venga para que apareciera dulce cantar. Que venga para que apareciera dulce cantar. ¡Gracias! 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 ¡Fnego! ¡Lá vedad tu behaviues... ...China del vedad tu悔ğlu ! ¡Fnego, Vendad! ¡Fnego, Vendad! ¡Fnego, Vendad! ¡Fnego! ¡Fnego! ¡Fnego, Vendad! ¡Fnego, Vendad! ¡F RFM! ¡Foge tuviérbete...! ¡Fnego, Vendad! ¡Fnego, Vendad! ¡Fnego, Vendad! ¡Fnego, Vendad! ¡Fimo! ¡F embarrassing! ¡F disorders! ¡F deliver me to a momentous panelist! aquí el café, a que muele el café, a que muele el café, a que muele el café, a Mozambique y de todo un poco, de todo un poco, de acá y eso es pebuelo, mi amigo el sol que hace pero creo que la lluvia nos va a echar a perder las fiestas, no va a ser pebuelo, oye compañero nos habla, compañero dice de todo un poco, yo digo lo mismo que dice ella, para adelante y para adelante, para adelante y para adelante, aquí hasta mañana hasta que nos suelten La Guarapachanga se fue bailar, La Guarapachanga se fue gozar En día hay hotel central, a casa de mamá y de, y de Trapiche saqué, para popar el café La Guarapachanga se fue bailar, La Guarapachanga se fue gozar En Cuba se da el tabaco, en Cuba se da el café, como cubano recuerdo de la vieja mamá y de La Guarapachanga se fue bailar, La Guarapachanga se fue gozar La Guarapachanga se fue bailar, La Guarapachanga se fue gozar La Guarapachanga se fue bailar, La Guarapachanga se fue gozar La Guarapachanga se fue gozar, La Guarapachanga se fue gozar Amalia Batista Amalia Batista Amalia Batista Amalia Batista Amalia Batista Amalia Batista Amalia Batista